¿Cuántas prioridades van a ser las que van a tener sobre la mesa, ya que han platicado precisamente con la comisionada? Bueno, una de las prioridades es mejorar la seguridad y brindar mayor apoyo a la ciudadanía. Acabar con esos, como lo comentó la compañera aquí presente, acabar con esos pequeños focos rojos que tenemos, con esos índices delictivos a mayor alza, a diferencia de otras colonias, pues terminarlo, tener la ciudad de manera tranquila y que la sociedad se vaya uniendo a nuestra labor que hacemos diariamente. Y la otra, bueno, tenemos también la finalidad, esa es la parte de la percepción que tiene la ciudadanía hacia nosotros. Terminar con ese mito, con esa visión que en ocasiones es mala, como les decía, para todas las corporaciones, no solamente para la Comisión Municipal. La percepción es muy importante, pero la percepción cómo la podemos modificar con un buen trabajo, con un buen desempeño, con una buena actuación del policía en las caídas. Esas son las cosas que tenemos para estos proyectos. Bueno, con lo que pude ver ahí, me decían, es una, se argumenta que es una detención ilegal. Yo creo que se hicieron las cosas bien, tanto es así que, bueno, fue una apuesta a disposición de personas en el Ministerio Público, las cuales fueron reguladas con toda la legalidad y formalidad que se requiere, que el caso no requiere en ese momento. No, nunca pasó a mayor. ¿Cómo van a ser comisario para cuidar a sus policías precisamente en este tema? Porque ya nos ha hablado justamente de dar una buena imagen a la ciudadanía, pero sabemos también que al realizar detenciones los policías, pues también muchas veces han sido objeto de versiones y de agresiones, de versiones que a veces son falsas también por parte de algunos ciudadanos o incluso delincuentes que dicen, pues me detuvo, pues ahora lo voy a señalar ahí ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de que violentamos mis derechos. ¿Cómo van a proteger ustedes en este caso a sus policías en ese tenor? Bueno, para ello, nosotros contamos ya con un equipo de supervisión. Esa supervisión tiene como finalidad andar al pendiente de todas las actividades que hacen los policías en la calle. Anteriormente contaban con un comandante del sector, ahora ya esa parte que se acaba de crear es con esa finalidad. Cada evento que se llega a suscitar, continuamente los supervisores están verificando que todas esas detenciones o esas actuaciones se realicen conforme a derecho y evitar también estar enseñando a los policías a ser más cautelosos en ese sentido para evitar ser víctimas, porque también nosotros, como les soy sincero, nosotros como policías no solamente protegemos, a veces también somos víctimas, no sé, de algún teléfono, los teléfonos están en muda por cualquier situación, aunque no sea comprobable, pues se suben imágenes que tal vez ni son reales o tal vez ni siquiera haya sido lo que realmente comenta el texto en una publicación, pero parte de nuestra obligación y del cuidado también la policía pues es esa, la supervisión de manera continua por un grupo de supervisores que está laburando desde ya hace algunos meses. ¿Algún mensaje que quiera darle a la ciudadanía ahora que asume el cargo? ¿Algún mensaje que quiera darle a la población ahora que asume el cargo? Bueno, el mensaje que yo quiero darle a la ciudadanía es, primeramente, ponerme sus órdenes. Las puertas de la oficina del comisario se encuentran abiertas para todos, tanto para solicitudes como para haber alguna queja también, que también lo que comentábamos es parte de mi función, verificar que todo marcha en orden, toda la operatividad, por supuesto. Las indicaciones de nuestra comisionada de seguridad es trabajar siempre bajo la legalidad y hacer las actuaciones de manera correcta y lo que yo les puedo decir, bueno, que confíen en nosotros. Yo creo que les podría decir mil palabras, pero yo considero que lo vamos a demostrar con hechos y con la actuación de toda nuestra corporación, que es una corporación para mí muy valiosa, está llena de juventud, esa juventud para mí es importantísima, son personas con valores muy arraigados y que pueden ser todavía moldeables para acomodarlos a un operativo que nosotros estamos realizando.